Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major en Investigación Operativa. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a uno de nuestros alumnos de magister del programa, a Matías Villafranca, quien es alumno de los profesores Matías Clapp del departamento, y el departamento de transporte y logística, quien nos va a venir a presentar su trabajo de investigación, planificación del mantenimiento de aeronaves bajo incertidumbre en los tiempos de procesamiento de tareas. Matías, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Alejandro y a todos por venir. Bueno, vamos a ver un poco, cualquier duda, con dicha, me interrumpen y me interrumpen, me contó con casa. Bueno, tal como se contó, hoy día voy a hablar acerca sobre cómo planificar el mantenimiento de aeronaves bajo el sitio de importaciones, ¿no? Bueno, el mantenimiento, además de ser especial en materia de seguridad, es uno de los principales desafíos para la línea, por los motivos, los propuestos que usted representa, también cómo pueden afectar la utilización de aeronaves. por los costos, se dice que representa entre el 10 al 10 centímetros de aeronaves, lo que va a ser el tercer costo más grande después del combustible y los que van a tener ahorita. Para ello, esto se ha explicado en los cerca de 39 millones de dólares gastados para el año 2022, un valor que se espera que siga aumentando por el largo de dos años. Entonces, la aerolínea tiene la necesidad y la motivación de hacer un mantenimiento costo eficiente, lo cual lo consigue, primero, por una buena planificación, y segundo, requiere maximizar la utilización de distintos recursos, ya sea técnico, equipamiento, tiempo en tierra, etcétera. Es que el mantenimiento no es un proceso aislado, sino que también puede afectar otras actividades o procesos ligados a la aerolínea. En este gráfico lo que hago es mostrar el porcentaje de minutos atrasos en el despegue de los vuelos con distintos motivos, que pueden ser maletas, mantenimiento, motivos ligados a aerolíneas. Al analizarlo, en esta zona de acá, que está aquí, vemos que el principal, uno de los principales motivos o causas del atraso es efectivamente el mantenimiento. De hecho, se tiene que este es responsable de alrededor de un 10% contra el atraso de los vuelos, lo cual también es un problema enorme para la aerolínea, ya que afecta el nivel de servicio pasajero, afecta futuras conexiones. Tan solo en Estados Unidos, el costo anual ligado al atraso de los vuelos es del orden de 20 o 40 millones de dólares. Entonces, acá no tengo que decir el tema, ya que como lo entendí hace poco, por una hora la aerolínea busca maximizar la utilización de sus recursos, pero luego, si es que llevan todos estos recursos muy en límite, contra cualquier disrupción, frente a cualquier cambio, o algo que no esperaban, se puede producir mucho atraso, lo cual tiene un alto costo. Entonces, lo que se debe buscar en realidad es un balance entre estos dos costos, el costo asociado a atraso o a disrupciones, y el costo directo por mantenimiento. Entonces, bueno, eso es como los costos que estén tal o líneas, pero ¿cómo lleva a cabo el mantenimiento en sí? Principalmente hay dos estrategias. Primera, una que se denomina paquetes de tareas o checks, y segundo, el mantenimiento en línea. La primera estrategia, el mantenimiento mediante checks, consiste en agrupar paquetes de tareas, las cuales se deben llevar a cabo regularmente, y tienen, y dejan la aeronave fuera de servicio por largos periodos de tiempo. Que como podemos ver acá, puede ser desde horas, días, incluso semanas, teniendo el check. ¿Puedo tener absolutamente mantenimiento planificado o...? Sí, es preventivo. Preventivo. Sí, o sea, básicamente este mantenimiento siempre lo determina al manufacturador o la misma aerolínea, y como dice, como cada cierto periodo, usualmente asociado al número de despegues o a la hora de vuelo, hay que llevar distintos checks. Donde el primero es bien general, es prácticamente dejar de aeronave una noche trabajando, y ya lo último es prácticamente armar y desarmar el avión. Ahora bien, otra estrategia, que obviamente es necesaria, es que deja el avión en tierra con estos largos periodos de tiempo, lo cual limita a la aerolínea a generar potencial ingreso, ya que prefiere siempre que el avión esté volado. Por lo tanto, dada las limitancias de esta estrategia, la aerolínea, positivamente, han complementado el mantenimiento en con el mantenimiento en línea. Este consiste en hacer tareas individuales de mantenimiento en un tiempo en tierra entre dos vuelos consecutivos, los cuales nosotros denominamos como continuidad de mantenimiento o como se llama acá simplemente MO. Para ilustrar, en este ejemplo tenemos una aeronave, la cual visita tres aeropuertos, uno con ciprés, cada uno con una oferta técnico disponible, resultado por estas figuras con casco, y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo asignamos esta área de mantenimiento, que en estas cuatro son estas cuatro, cada una con una duración distinta, en nuestra ventana horaria, en nuestra oportunidad de mantenimiento? ¿Ok? Entonces, esta nueva estrategia trae consigo muchos problemas y desafíos como el que me voy a presentar ahora. Luego voy a presentar cómo modelamos el problema y cómo decidimos resolver el problema propuesto, y finalmente voy a presentar el caso estudio con nuestros principales resultados y conclusiones. Bueno, el problema, como comenté, este es un problema de scheduling, en el cual la principal pregunta es, ¿cómo asigno mis tareas a mi oportunidad de mantenimiento? Ahora bien, este problema se distingue de otros problemas de scheduling o similares, ya que hay distintas complejidades o dificultades que lo vuelven mucho más complejo. En primer lugar, se tiene que nuestro recurso a mantener, que es la aeronave, que mueve por múltiples aeropuertos a lo largo del día. Esto hace que el tomador de decisiones no solamente tenga que saber si la aeronave está disponible o no, sino que tiene que ir registrando y conocer dónde está en cada momento. Segundo, y relacionado con el punto anterior, se tiene que tener recursos limitados de técnicos por aeropuerto. En este caso, cada aeropuerto tiene un número fijo de técnicos, los cuales solo pueden trabajar en el aeropuerto donde ya fueron asignados, y una vez que empiezan una tarea, nos pueden dejarla a la mitad. ¿Este es el contexto del país o puede pasar también internacionalmente? Puede ser internacionalmente, pero en otro caso, hicimos el problema nacionales, ya que hay más oportunidades de mantenimiento en vez de tanto tiempo volando. ¿Pero puede ser ambos casos? No, es que puede ser técnico, pero realmente todo no. Tiene que tener un técnico más fuera, en el que quiero. Digo, ejemplo, el caso de Latam tiene, ejemplo, en Lima, Santiago, en distintas bases, pero es más común. Bueno, Chile igual es fome porque está todo en Santiago, pero, por ejemplo, el caso nuestro es Colombia, hay distintas bases grandes como Bogotá, Cali, Medellín, y hay cada una con sus distintos técnicos ya asignados. Bueno, el tercer, el tercer dificultado, el tercer aconsequilación, es que este problema se va a resolver para múltiples aeronaves que compiten por los recursos. Por ejemplo, acá en el área sombrada, se tiene que tengo dos aeronaves en tierra, en el mismo lugar y en el mismo instante. Entonces, debo coordinar mis técnicos en la aeronave, por lo cual debo conocer el detalle exacto del inicio y término de cada tarea, y no me basta saber si una tarea entra en una oportunidad de mantenimiento o no, ya que puede ser que los técnicos estén trabajando en otra aeronave, tengo que revisar muy bien ese detalle. Y cuarto, y acá es un punto que quiero destacar, ya que es nuestro principal apuesta a la literatura, es que las tareas de mantenimiento presentan incertidumbre en su tiempo de procesamiento. Si estos incertidumbres no se toman con la investigación a la hora de planificar, se pueden luego tener soluciones subóptimas con algunos cómics. Por ejemplo, subjuntamos que un tomador de decisiones decide planificar el mantenimiento de la siguiente manera. Asigna la tarea 1 y la tarea 3 en la primera ventana horaria, en la primera AMO. Asigna la tarea 4 en la segunda ventana horaria, mientras que la tarea 2, que está acá en otro color, la decido posponer. Posponer tarea es necesaria este tipo de problemas, ya que no siempre mis recursos, considerando tanto el tiempo como espacio, son suficientes para atender a todas las tareas. Acá igual más o menos se nota que esta tarea es muy grande para entrar en esta oportunidad de mantenimiento, y también acá, mientras que en este aeropuerto y en este puente de mantenimiento ya no hay más recursos disponibles, por lo cual, no sé si es capaz de hacerlo. Ahora, esto funciona relativamente bien, pero en el diseño de promedio. Pero luego, cuando los tiempos de procesamiento son revelados, si alguna tarea o varias requieren un mayor tiempo al esperado, que en este caso yo lo presento con estos bloques verdes, se puede producir un atraso. ¿Por qué? Porque el tiempo total requerido en una ventana es mayor al que originalmente tenía disponible. Ahora bien, el gran problema de este acaso es que no se encuentra aislado en una ventana, en una cultura de mantenimiento, sino que se propaga en el tiempo y en el espacio. Esto hace que luego se vea el reducido el tiempo entierro en la oportunidad de mantenimiento abajo abajo, lo cual a su vez puede empujar tareas y puede generar, como en este caso, un nuevo atraso, y este atraso igual, se sigue propagando. Entonces, vemos que se genera un efecto dominó, un efecto en cadena bastante incómodo al tomar decisiones, y es clave, a la hora de planificar, considerar cómo pueden avanzarse los vuelos. ¿Ok? Entonces, ya, estas son las distintas complejidades. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo y cómo se toman las decisiones de este problema? Primero, al inicio del ejercicio temporal, usualmente al inicio del día, o puede ser en la práctica finalizando el día anterior, se debe planificar el mantenimiento de manera general. Esto significa, se deben asignar las tareas a oportunidades de mantenimiento, y también se debe determinar la secuencia de tareas de cada tema. Luego, a lo largo del día, los tiempos reales de procesamiento de las tareas son reveladas, y en función de estos tiempos, se deben ajustar el horario de inicio de las tareas, el horario de los vuelos, y en caso de ser necesario, también se deben requerir horas extra de los técnicos. Bueno, este problema, en la literatura, se conoce como Line Maintenance Killing Program, el cual nosotros decidimos extender a considerar la incertidumbre de los tiempos de procesamiento de tareas, y nuestro principal objetivo, además de estudiar, y este problema es modelar y resolver el LMSP. Entonces, ese es el problema. Ahora bien, ¿cómo lo modelamos? Dada la estructura y la dinámica de decisiones que presenté hace poco, decidimos modelar el problema como un modelo de dos etapas estocásticos. Donde la primera etapa, haciendo mis tareas de mantenimiento, y determino la secuencia de cada técnico, representado por X y Z, y luego, en función de las variables de medición de primera etapa, y la incertidumbre, que en mi caso yo la voy a representar por un conjunto de escenarios ómega, debo para cada escenario, resolver un modelo de segunda etapa, donde se determina el horario de inicio de las tareas, y también el horario de espera de los vuelos. Entrando en los detalles, bueno, el problema de maestro, como comenté, tiene estas dos variables, X y Z, y tiene como objetivo minimizar dos costos. Un costo directo, asociado a posponer tareas, que es algo que determino al inicio del horizonte temporal, y un costo asociado al valor esperado de segunda etapa. Por el lado del dominio, es relativamente simple, solamente son cuatro restricciones, donde la primera indica que las tareas solamente pueden ser asignadas a una oportunidad de mantenimiento. La segunda es que la oportunidad de mantenimiento y el técnico donde el cual asocia cada tarea deben tener el mismo aeropuerto, no pueden estar en un aeropuerto de Piscín. La tercera es la restricción de balance del flujo por aeropuerto. Y la cuarta limita el número de técnicos que pueden trabajar en cada ubicación. Por otro lado, el modelo de segunda etapa, que debemos resolver para cada escenario de omega, tiene como principales decisiones, como comenté, determinar el tiempo de inicio de las tareas y determinar el horario de espera de los buenos. Y acá tiene otras restricciones asociadas, otras variables, asociadas a los cálculos de los dos atrasos. De los dos costos, un costo asociado al atraso de vuelo y un costo asociado al tiempo extra de texto. En nuestro caso, entendemos a playa de vuelo como sería la figura al tiempo en que un vuelo excedía su horario programado, mientras que el tiempo extra de los técnicos lo consideramos como el tiempo fuera de la división de temporal, es decir, en nuestro caso, fuera del día de planificación, en el cual alguna tarea requiere ser ejecutada. Este modelo tiene muchas más restricciones, pero principalmente son, primero, encargadas de calcular la masa de los vuelos, segundo, fijar el horario mínimo de despegue de los vuelos, tercero, restricciones de presidencia, donde no puedo despegar si es que no he aterrizado mi vuelo para el excesor, cuarto y quinto, restricciones que relacionan las tareas con los vuelos, que al final determinan mi oportunidad de mantenimiento, en concreto, que debo empezar una vez que haya aterrizado el vuelo que da inicio a la ventana, también, que debo finalizar antes de que despegue el vuelo, restricciones asociadas a la secuencia de los técnicos, es decir, no puedo comenzar una tarea si no he terminado su tarea presidencia de zona, y por último, todas estas restricciones asociadas al cálculo del tipo extra requerido. María, en la segunda etapa tú no le das opción al modelo para cancelar programaciones de... No, no. Tienen que realizar todas las actividades. Sí, tienen que revisar y en el peor caso va a dar un atraso y una extra. Ya, porque de repente el atraso podría ser más caro que cancelar la actividad. Sí, sí, es una cosa que pensaba en un principio, pero el problema es que pensamos que en la práctica luego hay que hacer un rescuing online, tomar decisión online, quizás no sabemos qué tan grave le sea. Claro. Mientras que mantenerse al plan y pagar las consecuencias es algo que creemos que quizás es más viable. Es que, porque, a ver, lo que pasa es que tú estás tomando los costos porque los costos de atrasar un despegue pueden llevar a costos de que tenés que reasignar todos los pasajeros del avión o todas las cosas porque vayan a tener que hacer un recovery servicio. Entonces, de repente pueden ser súper altos. Sí, sí, pero es verdad. Sí, lo que hicimos para proteger un poco por ese lado fue darle una importancia a la segunda etapa y agregarse estas restricciones como que, no sé, al menos en el caso promedio, mi atraso y mi costo extra serán cero, pero, pero es verdad. O sea, yo, si, por ejemplo, justo hoy con el poder escenario, como está modelado mi problema, como que tengo que, entre comillas, asumir todas las consecuencias y no puedo reaccionar. Ya, porque, generalmente, mantenimiento al escenario al programa del avión. Sí, sí, de hecho, los costos como asociados a minutos también se nota harta diferencia. ¿Y cómo asimilar las probabilidades en los secretarios? No, a partir de la distribución de las tareas un conjunto escenario y todo son equipos verbales en nuestro caso. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos este modelo que, si bien, quizás no es tan agradable, al final, si lo realizamos con mayores del taller, todo está determinado por dos actividades, que son mis tareas, las cuales quiero tener el tiempo inicio y mis pueblos, los cuales quiero tener el horario de entrega. En concreto, vemos que toda esta actividad es entre, dada para poder las restricciones que están acá, se interrelacionan entre sí. Y, y, la estructura que tienen es similar a un problema de venta mínima o un PER donde, para empezar una tarea, tengo que haber tenido una presencia ahora y así. Por lo cual, la buena noticia, es que todo este problema lo podemos resolver con el algoritmo de programación dinámica en tiempo polinomiano. Entonces, la verdad, nuestro visual fuego va a ser en encontrar la solución óptima o alguna solución candidata buena de primera etapa, X y Z, y luego, a partir de esa solución, evaluar la segunda etapa gracias al DPI. Entonces, con esto desarrollamos dos algoritmos de resolución. Primero, uno exacto, en el cual, dada la estructura de la primera etapa, que es binaria, revisamos un H-Method, una extensión de la composición de vendors, en la cual, literativamente, a ver, literativamente resolvemos ambos modelos. en concreto, el problema de la primera etapa lo hacemos con Guruin, el cual, además, le damos un soporte para darle más información acerca de los potenciales atrasos. Luego, empleamos esta solución candidata a nuestra segunda etapa, donde, para cada escenario, con el DPI, resolvemos de manera exacta esta segunda etapa y luego, obtengo los costos promedios y, si es necesario, agrego un corto de optimalidad. ¿Solamente tiene, perdón, la incertidumbre respecto a los tiempos de mantenimiento o puede haber también incertidumbre en la duración de los vuelos o en el atraso de otro tipo que pudieron haber? No, eso es solamente tiene incertidumbre en las tareas. Ya. Ahora, obviamente, legal sería tener también, como quien comenta, en los vuelos principalmente, en la duración. ¿Ok? Entonces, y aparte del método exacto, en el examen una holística, la cual corresponde a un iterative local search, una búsqueda local iterada, en la cual se caracteriza porque explora la vecindad únicamente en las varales de primera etapa y luego a partir de cada solución candidata evalúa la segunda y ahí, Matías, ¿cuánto es el horizonte de tiempo de la primera etapa que tú tenías? ¿Cuánto hacia adelante estáis viendo programados los mantenimientos o es solamente el siguiente mantenimiento? Bueno, para cada solución candidata evalúo todo el horizonte. Todo el horizonte. ¿Cuál es el horizonte? Es de un día. Aire, ya. Por ejemplo, pueden ser por ejemplo para cada avión pueden ser cinco o seis vuelos y el horizonte de mantenimiento pueden ser tres. Ya que igual el horizonte de mantenimiento solamente se da en primer lugar si tengo una duración mínima o un umbral mínimo ya que si tú por ejemplo veinte minutos en aeropuerto lo descarto y segundo si está en aeropuerto donde efectivamente tengo técnico y me gusta ir con él. No sé y no intentaron hacerlo un poco más larga porque para darle más flexibilidad en las asignaciones de las tareas porque de repente en un día vais a ser súper miope porque tenéis todas tus tareas que hacer y vais a tratar de verlas pero de repente podrías tener mejor scheduling si tuvieras un horizonte más largo. Sí, no, 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 pero es verdad o sea pueden muchas más opciones y muchas más alternativas de cómo asignar las tareas si tengo más oportunidades y también pueden ser más tajeras también. Exacto. Sí, pero no es verdad. Bueno, yo la pregunta interesante de nuestra logística es que le digo la opción de aprender online donde cada iteración va registrando el rendimiento de los distintos operadores que seleccionan los SOAP y luego en función del rendimiento de los operadores ajusta las probabilidades de elección para para darle preferencia a los operadores que tengan mejor rendimiento. ¿Qué quieres hacer las dos en la heurística después? ¿Por qué el método exacto demora mucho? Sí, voy a esperar después pero ya, pero sí, básicamente ya no era capaz de hacer la primatividad rápidamente. Bueno, además de mi heurística desarrollamos tres benchmarks para comparar nuestra solución las cuales fueron obtenidas a partir de resolver un modelo tecnológico bajo cierto supuesto. Primero, Average, que se obtiene en resolver el problema asumiendo tiempos promedios de máximo que se obtiene en resolver el problema asumiendo tiempos máximos la cual nos entrega una solución súper robusta frente al peor caso y HB de heurística buffer en la cual para cada instancia probamos distintos valores entre la combinación convexa entre el promedio y el máximo y luego evaluamos todas estas posiciones soluciones y nos quedamos con la que nos entregara el mejor costo al evaluar en todos los escenarios. ¿Y no tenías datos reales por ejemplo contra qué compararse o no? No, no. Dado de eso no teníamos. Ya. Igual en la práctica creemos que la aerolínea ocupan políticas simples ya sea de tipo WorkFit Best Fit y ocupan de un cierto preseguridad por si acaso para no estar siempre tan al línear. Bien. Pero bueno para encontrar mejor cómo funciona este buffer optimizado acá lo que muestro es el histograma de un buffer donde muestro el número de veces que cada instancia en distintas instancias escogieron cierto valor los valores que tienden a cero son los que se parecen más al promedio es decir en esta instancia prefirió trabajar con valores cercanos al promedio que tienden a uno son que se me dejan más al máximo y bueno y podemos ver cómo ese buffer optimizado primero se va ajustando distancia a instancia aunque de igual manera prefiere estos valores intermedio entre 0, 3 0, 5 ¿Ok? Entonces de acuerdo a esto pasamos al caso estudio en el cual diseñamos instancias como comenté brevemente a partir de itinerarios diarios de Ayonca en el cual utilizamos otra base de mantenimiento y esta instancia la definimos por los distintos parábados por estos distintos parábados el número de técnicos que pueden ser 4, 6 u 8 en total número de aviones la carga por aviones en tarea el número de tareas en el cual se divide esta carga y también el coeficiente de variabilidad de los tiempos de procesamiento asumimos que nuestros tiempos de procesamiento distribuyen en triangular y para cada tarea a partir de su distribución obtuvimos 500 realizaciones de su tiempo de procesamiento y por último al menos nuestro caso hace asumimos que el costo por tiempo extra es mucho mayor el costo por acaso que a su vez es mucho mayor que el costo por posponer tareas ¿y Matías 500 era la que convergía el modelo o de repente porque ya el 100 era bueno sí no como que probamos no tan formal de manera más gráfica y vimos que ya alrededor de los 500 ya convergía no depende también de instancias porque instancias con más tareas a veces requieren muchas más realizaciones que instancias pequeñas con pocas tareas pero por ejemplo con 100 en alguna instancia veíamos que todavía el valor no era estable de las frases pero lo que yo me he caído a ser más selectivo en la selección de los escenarios y todo tomamos un momento casterizar mediante caminos obtener escenarios representativos pero la verdad no nos fue bien sobre todo porque si bien puedo obtener distintos casterizar mi escenario y tener distintos tipos de escenarios luego en la función de costo hay escenarios que pesan mucho más que otros entonces y tratamos de hacer algo más como un camis con peso cuando no fue bien que vamos con un bárbaro escenario bueno lo primero que hicimos fue comparar nuestros dos algoritmos de resolución el exacto el check method contra el aproximado nuestro iterative local search y como me explotaron un poco tan pronto comparamos estos dos métodos vemos que el check method es incapaz de resolver instancias de tamaño real en concreto analizando este gráfico que compara el porcentaje de instancias que sufren contra el tamaño del problema que lo entendemos como el número total de tarea vemos que el check method ya como comentaba alrededor de 30 tareas ya es capaz de resolver gran parte de la instancia mientras que nuestro método jurístico todavía es capaz de resolver gran parte de esta instancia que antes no era capaz decías que 30 es el máximo que aguanta el método actual cuántas operaciones mantenimiento hay que hacer en un día normal de operación para conjugar la contrase de esta instancia en función como una tarea estimamos que como mantención de la hora de los busquen eran como 3 horas diarias 4 horas diarias entonces son como 2-3 tareas ahora lo que pasa es que acá aumentan el número de aviones entonces por ejemplo si se insuelven 5 aviones quizás todavía funcionará bien y 5 aviones que quizás asumo que tengan una tarea pero si ya quiero resolver si yo acá en Chile JetMart ya trabaja con 10 aviones y la TAM con 30 40 ya ese número se escapa ya está por acá y se escapa bueno y además de el tiempo de resolución comparamos la calidad tenía de ambos algoritmos donde en este gráfico muestro el porcentaje de veces que un algoritmo ganó respecto al otro en función del tamaño de la instancia eso lo va a aclarar puede ser que no es solamente de sumar uno ya que puede haber empate entre algoritmos en alguna instancia de acá notamos dos cosas primero que en instancias pequeñas donde el elche método del azul fue capaz de resolver la optimalidad vemos que si bien supera a nuestro método jurístico este tuvo resultados comparables y probablemente en muchas instancias alcanzó el óptimo mientras que ya cuando empieza a crecer el problema y el método exacto ya no es capaz de resolver la optimalidad vemos que el ILS domina la solución al método exacto y es capaz de encontrar mejores soluciones donde el método exacto ya es capaz de encontrar incumbentes nos quedamos con nuestro método jurístico y lo comparamos con los distintos benchmarks primero evaluamos los costos donde lo menos que notamos que hay que destacar el costo total es miles de dólares es que nuestro método jurístico es mucho más eficiente que los tres benchmarks donde por lejos el que tiene unas soluciones más costosas es el promedio luego el máximo y el mejor entre estos tres benchmarks es nuestro buffer optimizado HB lo cual es lógico ya que como en el ordenador incluye estas dos soluciones extremas dentro de sus posibles soluciones al momento de evaluar ahora bien ¿por qué sean estas diferencias del costo? bueno primero tenemos el máximo el promedio el cual es completamente mío de frente a la certidumbre nunca considera atrás ni nada entonces vemos que esta solución se enfoca netamente en la primera etapa lo cual lo hace excelente tiene por lejos los menores costos pero para hacer esto luego tiene que pagar una alta penalización en la segunda etapa y por lo tanto también tiene altos costos luego vemos la segunda opción que es con el fuego completamente contrario un enfoque robusto con los tiempos máximos la cual efectivamente funciona muy bien en la segunda etapa el costo siempre es cero pero para lograr eso debe posponer muchas tareas y pagar un alto costo entonces nos damos cuenta que la mejor opción que fue algo que dije en parte al principio es balancear estos dos costos por atrás por disrupción y el costo directo por mantenimiento algo que hace bien el buffer optimizado y mejor aún nuestro ILS ya que planificamos considerando mucho escenario acá podemos ver cómo este costo se trata de mantener lo más bajo posible mientras los costos de una etapa se busca que sean siempre cercano a cero para no carlos con los costos también comparamos la distribución entre nuestro mejor buffer y el ILS por lo cual sacamos el box slot de la diferencia y acá tenemos una zona cuando el valor es positivo que indica que mi algoritmo superó el buffer optimizado y cuando el valor es negativo que indica que el buffer optimizado encontró una solución de mejor costo para la misma instancia además de los tiempos promedios en gran parte de la instancia no en todas mi algoritmo de resolución es lejos la mejor opción entonces ya habiendo comparado los distintos algoritmos y benchmark decidimos estudiar cómo distintos parámetros de la instancia afectan los costos y la estructura de la solución de mi problema primero estudiamos la granularidad o la liquidez de las tareas la cual entendemos como el impacto de ir la misma carga de tareas en tareas cada vez más pequeñas en tareas cada vez más pequeñas en concreto tenemos tres casos un caso uno donde tenemos una tarea de 225 minutos caso dos donde vivimos la misma carga en tres tareas de 75 minutos y caso tres donde esa misma carga sigue en cinco tareas que por lo tanto son de 45 minutos acá vemos lo primero que podemos notar es que los costos disminuyen notoriamente a medida que aumenta el número de a medida que mi tarea se ve maldicia ¿por qué no sabes esto? bueno analizando distintas métricas vemos que soy capaz de ajustar mucho mejor mi oferta con mi demanda al tener tareas más pequeñas esto se ve reflejado en el porcentaje de tareas ejecutadas que vemos que al principio es muy difícil hacer y luego aumenta notoriamente bueno y de manera análoga en el costo por poner tareas aparte de los costos notamos que el ahorro potencial frente a nuestro mejor benchmark el buffer optimizado aumenta a medida de que aumentan el número de tareas y que son más líquidas ya que probablemente aumente el número de opciones que puede hacer aumenta la inflexibilidad por lo cual tiene más sentido ocupar técnicas de optimización estocástica para resolver el problema por último contabilizamos el número de optimizados mantenimientos que decide utilizar y acá también como era esperable vemos que aumenta ya que antes había mucho tiempo en tierra que entrecomida era inútil ya que podía tener dos horas en tierra pero si mi tarea durante tres horas la descartaba pero luego que había quedado mis tareas que divido esas tareas en tareas más pequeñas con sus tareas más pequeñas estos tiempos en tierra suelen más atractivos y puedo empezar a aprovechar más más tiempo entrebolo y ahí Matías la división es igual es decir una tarea de cien minutos y la dividido en dos son cincuenta y cincuenta cien minutos uno y la otra puede ser no sé sesenta cuarenta o cincuenta cincuenta no pero la suma igual es exactamente igual no estáis asumiendo un costo de setup por la persona por iniciar la tarea por todo dado que la partiste no 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 asumimos que siempre es verdad eso pero en nuestro caso asumimos que la suma siempre es la misma y la variabilidad también la variabilidad es igual o hay más variabilidad por separar las tareas yo creo que la variabilidad es igual es igual la variabilidad la agregada es igual o sea si tengo una tarea de cien minutos esa tarea tiene una coeficiente de variabilidad no sé de cero coma uno al dividir puede haber por ejemplo dos de cincuenta y cada una con también un coeficiente de variabilidad de cero coma uno porque dice que es interesante ver porque a lo mejor la variabilidad aumenta la chica más la tarea puede ser si puede ser o hay costos de setup también y por eso te salen tan buenos estos resultados porque siempre que tú estás yéndote a un problema de programación entera lo estás haciendo más continuo más líquido si verdad y también hay muchas tareas que la variabilidad es a controlar entonces hay un efecto en otro caso muy atractivo quizás ¿Cuánto influye el el componente de los técnicos? porque cierto hay equipos que tienen mejor performance que otros entonces estoy pensando en la globalidad de tu modelo seguramente en Chile y en Colombia ¿qué tan representa? ¿cuánto afecta el team de los técnicos? el dato es clave no solamente también el técnico sino también a veces la diferencia entre aeropuertos que tienen muy buen equipamiento y aeropuertos quizás más chicos o sea la distribución del buffer va a ser casi digamos aerolínea por aerolínea así digamos ¿cierto? sí puede ser y el buffer una segunda consulta el buffer puede ir aprendiendo de la mediocridad del team eso lo encuentro un poco peligroso ¿me explico? sí sí puede el buffer ir aprendiendo mal y al final va a absorber la mediocridad del team pongamos que el team tenga mal o un súper mal rendimiento o sea el modelo va a aprender y va a subir toda esa esa pérdida de tiempo lo va a asumir y lo va a considerar dentro sí sí lo que yo entiendo es que como que hace parte sí qué tan es qué tan variable o qué tan bueno es para hacer las tareas con mirar el puente si bueno acá voy a ver después cómo afecta la realidad pero si tengo en entrenación técnico tareas más variables al final como parte de la edificación voy a tener que dejar mucho más báfers de seguridad a mi vuelo y también voy a tener que vayar muchas más tareas por eso te decía a lo mejor tal vez un factor que sea el que represente la productividad digamos del team y o de la locación por equipo por lo que tú acabas de decir sí sí o sea en todo caso hacer un puro paso que como los tiempos son siempre iguales para el mismo team y variamos probamos distintas variabilidades pero hay un mundo de opciones que uno puede ir probando a ver hecho un poco similar no es lo mismo lo siguiente que hicimos fue evaluar cómo afecta la variabilidad en nuestra planificación lo cual nosotros lo representamos con cuatro casos un caso con un coeficiente de variabilidad cero que es un caso determinístico un caso con un coeficiente de variabilidad cero coma uno cero coma veinticinco tiempo de procesamiento de tarea y cero coma cinco bueno lo primero que notamos queda algo prácticamente odio o muy esperable es que nuestros costos aumentan a medida que aumentan la variabilidad aumentando pero además de los costos vemos que el potencial ahorro frente a nuestro mejor pecho también aumenta ahora acá es instante que este aumento sea en estos valores ya que si ya tengo variabilidad extremadamente alta ya no tiene sentido aplicar un modelo de optimización como que formule ahora estructura de la solución donde primero estiramos el buffer pre a vuelos lo cual se entiende como el tiempo entre el término de la tarea y el despegue de un vuelo el tiempo que la solución deja vemos que el mínimo buffer es decir lo mínimo que se debería dejar va aumentando a función de mis tareas son más variables ya que necesito proteger mucho más mis vuelos frente a potenciales interrupciones y además de esto vemos que el porcentaje de tareas que decimos poner aumenta lo cual también es lógico ya que hay más tiempo que quito ocupar y mis tareas son más variables pero lo que sí es interesante es que notamos que las tareas que decide posponer no es de manera aleatoria sino que a medida que aumenta mi variabilidad en largo promedio las tareas que pospone es mayor y termina ejecutando cada vez tareas más pequeñas en promedio el tercer punto que analizamos fue cómo afectaba la congestión de los técnicos donde entendemos congestión como la relación entre el total de horas demandadas por mis tareas contra el total de horas ofrecidas por mis técnicos y mi oportunidad de mantenimiento al analizar esto bueno vemos primero que los costos aumentan a medida que aumenta mi congestión pero más interesante notamos que el máximo se obtiene justo un nivel más o menos un medio de congestión si nuestro problema está subcongestionado es decir que tengo muchos técnicos para muy pocas tareas entonces va a ser entre comillas muy fácil llevar a cabo todo el mantenimiento y va a tener mucha holgura y probablemente tenga muy poco atraso o atraso cercano a cero mientras que si mi sistema ya está congestionado o sobre congestionado vaya a un punto que ya simplemente no puede hacer más y lo que se ha reflejado primero es el alto número de tareas que decidimos poner y por lo tanto también los ahorros potenciales frente a otro benchmark disminuye ¿qué pasa con las tareas pospuestas pasar al día siguiente? ¿cuáles son tareas para el día siguiente? sí en nuestro caso suponemos que pasan al día siguiente si podemos poner de nuevo porque se podían ir por el polio no me parece sí es un problema larga nosotros subimos como el costo de un técnico de una hora extra técnico en peor caso contratar en el día siguiente pero es una limitante en nuestro modelo o sea nosotros vemos hasta el final del día de planificación y entre comillas puede ser un poco de trampa lo pospongo y mordillo es una tarea lo último que hicimos fue evaluar cómo afecta la estructura de costos nuestra solución la solución obtenida ya que como comenté en un principio nuestros costos se basaban en que nuestra segunda etapa que estaba por atrás y tiempo extra es mucho más importante y tiene un costo mucho mayor que el costo por la tarea pero para distintos tipos de aerolíneas distintas políticas como puede ser un poco de trampa o poner tareas a veces quizás le pido un poco más de costo etc acá lo que muestro es la curva óptima de pareto de los minutos totales de tareas propuestas es decir costo de primera etapa contra los minutos totales de atraso o tiempo extra de técnico que están relacionados con costo de segunda etapa y lo primero que lo tapos es cómo hay que hacer un take off entre estos dos costos donde si quiero mejorar uno tengo que emplear el otro acá hay distintos tipos de teorías hay líneas muy enfocadas en el atraso que deben posponer mucho donde funciona bien una optimización robusta frente al septiembre en los tiempos máximos o bien aerolíneas que buscan minimizar mucho total de tareas postueltas y lo cual deben pagar alto atraso y destaca una solución optimizada a partir de los propios promedios entonces ya finalizando lo primero que podemos notar es el valor que tiene aplicar técnicas de optimización estocástica en otro problema la de maintenance y el problema podemos tener un ahorro de un 7% respecto a un placer optimizado y de un 34% de un 81% respecto a utilizar los tiempos máximos y los tiempos promedios también notamos los beneficios que tiene fraccionar la carga hacia las tareas más líquidas ya que permiten ajustar mejor la oferta de demanda lo cual en parte nos motiva ya que va con la idea principal de hacer mantenimiento en línea por sobre los paquetes de tareas una cosa que respecto a esto de fraccionar tú podrías pasar para otra parte de la parte de la tarea o sea si tenías una tarea que la partiste en cuatro y la cuarta se va para la siguiente para eso puede ser sí para fraccionar como que ya es una tarea independiente en la práctica obviamente hay cosas que no se pueden dejar a medias pero hay unas cosas que quizás sobre todo comparando los paquetes que dan muchas tareas muy distintas y de repente puede ser un tema específico un componente específico bueno también tenemos el efecto de la variabilidad donde notamos como en nuestro peor caso el caso con coeficiente de agresión 0,5 aumenta los costos en más de un 100% y frente a esta variabilidad notamos que como la aerolínea debe protegerse más haciendo mucho más buffer de seguridad previo a los buenos y también como cada vez empieza a posponer más tareas y por último que igual algo que siempre hay que destacar es que todo esto ahora realmente conviene utilizar toda esta herramienta es a niveles medios o tengamos un nivel interesante como gestión ya que si estoy subcongestionado o subcongestionado ya no tiene mucho sentido utilizar optimizaciones togásticas bueno eso ha sido mi trabajo muchas gracias por su atención y pregunta gracias pregunta oye y volviendo al tema a lo mejor lo que conviene entonces es es que en el fondo esto para estudiar mejor el paquete tratar de ver bien cómo se puede descomponer un paquete en su paquete porque yo creo que eso no va a ser tan imaginando una tarea de mantenimiento no no va a ser tan fácil definido por el que que labor de mantenimiento que la obra existe a lo mejor se puede subdividir algo esto no puede ser hasta acá y de aquí para allá se puede hacer como aparte pero no puede pasar en cualquier momento arbitrario del tiempo lo que pasa es que hay que tener cuidado con el setup porque por ejemplo para hacer una tarea tenés que abrir todo el cabling del motor todas las cosas y todas las cuestiones y después tenés que cerrar el cabling del motor entonces la 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 casa y eso demora tiempo entonces si tú partís esa tarea en dos ahora tenés las dos tareas tienen que considerar el abrir el cabling del motor entonces ya la tarea en vez de ser cien minutos una ciento veinte minutos en total porque le tenés que dar diez minutos a cada tarea para considerar la apertura del motor no está suponiendo relaciones entre las tareas e independencia entonces en ese sentido por eso es importante este setup de las tareas porque el avión en ese sentido tiene hartos setups las tareas en la práctica eso sí el punto anterior lo que están haciendo muchos de los libros hoy en día que es más que reemplazar los paquetes porque gran parte de los paquetes como que están ya casi por ley o por organizaciones externas reguladas tratan como de adelantar tareas es decir por ejemplo luego cuando llegue el punto de hacer el paquete ya revisé varios tornillos ya revisé varios componentes eléctricos entonces este paquete se ha disminuido incluso el check B últimamente ya lo están como descartando ya que se dan cuenta que lo pueden cubrir con entre tareas chicas y paquetes más pequeños pero obviamente no podemos llegar y vivir todos lo interesante sería tratar hasta de pensar un poco la programación de los vuelos pero eso es para otros en los tiempos de espera de los vuelos de repente en algunos aeropuertos aumentarlo y disminuirlos en otros que tener mejor equipo en uno versus en otro pero si hay como la interacción entre la programación de vuelo y mantenimiento hay otros dos problemas pero ya son de otro nivel que es uno que se llama como el roteo de los vuelos y ahí determinan cuánto tiempo en tierra va si cubren los vuelos o no y segundo que ya un poco más operacional que es el telassigma que determina la patente de cada vuelo y ahí algo que se puede hacer a veces si tiene el poder de vivir en tierra es hacer un swap de aviones dar más tiempo de otro avión o sea uno puede jugar con los vuelos en nuestro caso en su modo fijo pero uno puede también en general el problema del roteo de vuelo es más no es tan operacional y solamente se resuelve con meses de anticipación yo creo que sería interesante también ver yo creo que cada país tiene como distintas leyes y como guidelines de seguridad donde cada tarea puede pensar más que otras y eso puede ser distinto entre cada parada entonces como que tengas una no sé si demanda de tareas que sí o sí tiene que hacer no hay pero del avión y es mundial no hay tránsito de que tú te vas a subir en Kenia un avión que va a tener distinto mantenimiento que en Estados Unidos que tiene el mismo mantenimiento sino es por mucho más enredado es por legislación de aeronáutica que lo que sí son tareas críticas o sea yo tampoco lo incluí pero por ejemplo hay veces que hay tareas menores o labores menores que puedo decir oye podemos prepararlo de aquí a un cierto tema pero eso sobre todo son tareas correctivas si es que no las realizo antes de despegar el vuelo el avión me queda en tierra y ahí es un costo mucho mayor que el atraso que posponer pero en mi caso no lo incluyo de acuerdo a lo que se habla no sé me pregunto por qué dividir las tareas si el fabricante define un un programa de mantenimiento con horas cierto por horas de vuelo y la ruta tiene sí o sí que conversar con ese mantenimiento entonces por qué hay que partir las tareas obviamente se pueden buscar oportunidades de mejora entonces a lo mejor no se debiera tener la necesidad de partir las tareas cierto y estudiar solamente los atrasos que se van produciendo digamos y eso son estos canciones también lo que pasa es que si tenían una tarea de mantenimiento de cuatro horas y tenían una de tres horas si tuvieran una tarea de dos horas la podrían hacer en esa si tuvieran dos tareas de dos horas a lo mejor la podrían hacer en esas tres horas que si son solamente si son un paquete cuatro horas ya no es factible lo que yo digo es que la ruta debiera estar conversando sí o sí con la del fabricante con la del con el pero lamentablemente lo que dice que operaciones de vuelo lo que se tiene es que la nave no conversa con mantenimiento mantenimiento se tiene que someter a la y lo que le dice mantenimiento es que la nave se quema en estos momentos son los largos overhaul que dicen que la nave sale fuera de línea que llaman ellos necesitan como los bloques en que están forzados a parar el programa sí eso mismo o sea hacer la ruta y hay una de aprovechar los tiempos en tierra y si bien la ruta a veces dicen oye una vez de la semana por ejemplo en Chile va a ser una noche de Santiago pero los espacios que hay entre medio que a veces se pueden aprovechar no es parte de la planificación y obviamente el ideal no es tener que dejar siempre espacios muy grandes donde mi avión esté inutilizado pero eso ya es como otro problema la verdad muchas gracias necesitamos para la próxima semana de receso así que la siguiente a otra charla muchas gracias Matías gracias gracias